Hola fútbol fanáticos y como decimos fútbol fanáticas también ahora agregamos también que ya que me están comentando las fanáticas también igual se ve que escucharan también, vamos todavía bueno, en este caso y a pedido de Sebas, Bordeaux vs Marsella este es un delivery, no lo iba a hacer pero me lo pidieron lo pidió Sebas, se lo hacemos el que quiera algún partido que por ahí no lo vaya a hacer o algún partido de alguna liga que por ahí pueda hacer pero bueno, si son partidos de las ligas más importantes y por ahí a veces no lo voy a hacer, como este no lo iba a hacer si alguien lo quiere, lo hacemos, no tenemos drama si tenemos tiempo lo metemos, tenemos la info, no hay drama entonces en el nuevo Stade Bordeaux el Bordeaux se va a enfrentar al Olympique de Marsella Olympique de Marseille así que el Bordeaux está el decimocuarto apenas 22 puntos y el Marseilla noveno con 24 ahí nomás, media tabla para los dos la liga que ya sabemos quién la ganó ya lo venimos diciendo de la fecha 1 que ya la ganó el PSG y lo demás van a ver que van a hacer creemos que el Lyon y el Mónaco pueden estar un poquito más cerca para clasificarse ahí arriba creemos nosotros, después veremos bueno, pero el Bordeaux viene de ganarle 3 a 0 al Mónaco así que de local por la Copa de la Liga no es por la Liga el 3-0 le ganó muy bien después viene de empatar 1 a 1 con el Angers por la Liga, empató 2 a 2 con el Rubin Kazan por la Europa League le ganó 1 a 0 al Gingham por Liga y perdió con el Bastiat de visita 1 a 0 la racha del Olympique viene levantando viene de ganarle 3-2 al Bou Peronaz por la Copa empató 1 a 1 con el Ajaxio por la Liga le ganó 4 a 2 al Liberec por la Europa empató a 2 con el Montpellier y le ganó al Estade Renes en su visita con respecto a los partidos entre sí el último el 12 de abril de 2015 Bordeaux le ganó 1 a 0 al Marsella el 23 de noviembre de 2014 3 a 1 ganó al Marsella en el Velodrome y el 10 de mayo de 2014 empataron a un gol el 22 de diciembre de 2013 empataron a 2 en el Velodrome y el 5 de abril del 2013 también en el Velodrome le ganó a Marsella 1 a 0 al equipo Bordeaux que va a alistar a Cedric Carrasco en portería Villogo Pocó Gilbert Jean Barret y Contento la línea de 3 2 más adelante doble 5 Henry Saiver y Plasil Diego Rolán el uruguayo que para mí no existe perdón un abrazo para todos los uruguayos y los dicha el Bordeaux pero para mí es un jugador que no rinde Warren Incarci Adam Onás y Enzo Crivelli más adelante el equipo de Marsella que atención cuidado que puede dar un campanazo acá va a ir con Steve Mandanda Mendy Rolando Colu Dierie Lazana Diarrá Mauricio Isla el chileno Barranda Rémi Cabelá Lucas Ocampos el argentino también y Mishiba Chualli completan la plantilla del equipo Olympique Marcel que va a ir a Bordeaux y le va a ganar va a ganar el Marcel Marsella 2 a 1 2 a 1 2 a 1 1 a 0 2 a 1 1 a 0 ahí está yo lo veo por el 2 a 1 Basuaggi el que más posibilidades tiene de anotar no más que 2 no más que más 3 goles va a haber en el partido Basuaggi es el que más posibilidades tiene de marcar bueno para Sebas así que comentá acá Sebas metele que ya que lo pediste comentá gracias como siempre además de Sebastián que comenten todos los demás que participen y Sebastián compartilo también ya que este es un delivery compartilo hace todo para que camine el video bueno nada más compartanlo abajo tienen las redes sociales como siempre digo en el video abajo tienen las redes sociales cliqués ahí lo compartís por Facebook Twitter si tenés la que tengas así que mismo en Youtube también tenés la posibilidad de agregar al Facebook personal mío que está en las vías de comunicación nada más por este partido partido delivery abrazo de gol para todos